Y mire, a los que hablan tanto de bloqueo, les respondía el otro día un tuitero con bastante acierto que decía El bloqueo no prohíbe pescar en Cuba a los pescadores, lo prohíbe la dictadura. El bloqueo no decomisa las cosechas a los campesinos, las decomisa la dictadura. El bloqueo no impide a los cubanos tener negocios libremente, la dictadura sí. El bloqueo no destruyó casi todas las centrales azucareras, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conservas, la dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que te paguen el salario con peso sin valor, mientras te venden en tiendas especiales en dólares o en euros todo lo que vale la pena poseer, la dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta como supuestamente permite la Constitución, la dictadura sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito, la dictadura sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos inservibles a unas tasas de cambio a la mitad de lo que ofrece el mercado negro, la dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos les caen los techos en la cabeza, la dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba estén asquerosos, la dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillado, la dictadura sí. Señorías.